Yo he sido bastante duro con el compañero Julio Velázquez y quienes cubren Senado se recordarán que en la última sesión del Senado del periodo anterior yo le pedí disculpas. Julio Velázquez con su movimiento interno decide acompañar a Colorado Añeteté en las elecciones contra el oficialismo partidario y yo me supongo que habrá habido algún tipo de compromiso electoral del candidato a presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el compañero Julio Velázquez. El Senado siempre ha tenido la costumbre de pagar los pasajes de los senadores que acompañan comitivas presidenciales porque siempre se ha creído desde el Senado o desde el Congreso que esas relaciones que se dan de carácter oficial benefician o pueden beneficiar al Congreso para relaciones futuras. ¿Y por qué no le trasladan esas preguntas a los que tuvieron la dicha de ir al Vaticano? ¡Gracias! ¡Gracias!